Música Bueno señores, nos encontramos aquí en el Double Tree, aquí en el hotel para reconocer a las mujeres destacadas del 2014 del periódico La Prensa Y me encuentro nada más y nada menos que con mi amiga Yadira Bello Bueno Yadira, ¿para qué estuviste nominada? Para negocios, negocios de tecnología, en sí la parte de la nominación es todo lo que tenga que ver con el manejo de negocio, de público Bueno y como te sientes, ¿estás nerviosa? ¿Ya estás preparada? Sí, sí, estoy tan nerviosa, pero igual ya estamos listas para ver qué pasa Mira Yadira, ¿fuiste reconocida? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te lo dijeron? ¿Cuándo estabas nominada? Mira, directamente el periódico La Prensa me envió una notificación de que había sido nominada Y luego me notificó el ser finalista y por eso estamos aquí Pero somos dos personas nominadas y realmente que vamos a obtener el premio O sea que también van a estar en otras categorías, otras mujeres también Hay otras cinco categorías que están en el líder comunitario, está educación Sí, hay varias, hay varias Bueno, pues entonces no se vayan de TV More porque TV More va a estar cubriendo el mensaje que ella va a dar aquí ante la gente de Orlando Así que no se vayan, que seguimos aquí en TV More Chadi Cabello, por favor, vengan a este evento Muchas gracias por el agradecimiento del Señor Y a TV show contributor Her same began with the launch of the Blingua Guest Florida Magazine in 2008 That is one of the various projects in which these Colombian women have gotten involved Radio, TV, and real estate consulting From real estate agents to TV show contributors While working, she likes listening to people when relaxing to the ballroom Carbeta this moment has its own rhythm, life's life In 2002, she packed her bags and tablets from Colombia to Orlando with the dream of eating her stomach's life The first year, she recalled, was a very hard one Among other reasons, it was an accident that proved her years to be suffered from I took advantage of the time to talk to the truth in fact In Colombia, she has studied business and administration and altitude Orlando, she chose marketing and sales Her work life is connected to the real estate sector as an agent However, she has also run in her horizons I have always created companies, she said She explained how she started to explore the narrative A short business management team Which became a result for people in Orlando with the technology She goes up to research at a Mundo City Mall and to her radio station The governor threw her work 36 hours a day to be more possible She recommended that she should slow down and make more plans for this threat Bella also volunteers in cooperation with the Colombian continent She is currently doing fundraising to send firefighting equipment to her town in native Colombia And for that, she is today one of our amazing six bandanas A lot of applause Our next sponsor is this Our topic is looking forward to looking forward toante at Exactly samurai Our next two Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.